Hola y bienvenidos al canal. Hoy les traigo esta florecita que se llama flor alondra, en el cual ocuparemos dos tipos de listón. La pueden ocupar para una diadema, unas bandas elásticas o para cintos de maternidad. Está muy sencilla de hacer. Para hacer la parte de arriba, ocuparemos listón que tiene de ancho un centímetro y lo vamos a hacer, se podría decir que como es una, como tipo dahlia, lo vamos a hacer al tanteo nada más así sin medir. Pero si gustan medir, vienen siendo como tres centímetros, como tres centímetros de largo. A continuación les pongo como se logra hacer este acabado de aquí de las puntas. Con una vela solo ocuparemos el calor. Lo vamos a colocar aquí en la parte alta y solo vamos a cortar así como les dije al tanteo. Vamos a hacer 40 tiritas de estas. Tiene que quedar así, miren, dobladita para abajo. Y procurar que no se ahumen. Si tienen mechero es mucho mejor. Solo ocuparemos el calor. Y haremos 40 tiritas. Aquí ya tengo las 40 tiritas. Ahora vamos con hilo y aguja. Vamos a hacer una puntada solo así. En cada uno. Y cerraremos en círculo. Solo iremos pasándolos así de uno en uno con una puntada. Nos tiene que quedar algo así y lo cerraremos en círculo. Yo lo cierro así de esta manera, jalando el nudo desde el principio y le doy dos vueltas aquí en la parte del centro. Para que no se me jale el hilo a la hora de anudarlo. Y dejaremos así un espacio pequeño para poner ahí los pistilos porque lleva unos pistilos. los pistilos los doblaré de esta manera a la mitad y los colocaré aquí en el centro. Así de esta manera y con silicón caliente vamos a pegar los pistilos con la florecita. Le pondremos aquí en el contorno. Y después abrazaremos así para que se queden ahí y se haga así la florecita de esta manera. Ya que seque vamos a recortar esta parte de acá atrás. E igual colocaremos un poquito de silicón. Y lo dejaremos que seque. Este lo dejamos en espera ahora para realizar estos pétalos. igual los corte al tanteo y vamos a ocupar también la vela. Y a una punta del listón le vamos a doblar así a la mitad. Y le vamos a redondear aquí un poquito a que quede de esta manera. Y vamos a sellar el contorno de esa puntita. Y ahora solo con el calor vamos a darle un poquito de calor acá arriba y vamos a así calientito lo vamos a doblar así del piquito. A manera de que acá se pegue. Ya que quede así vamos a medir 4 centímetros el primer pétalo. De aquí de la punta hacia acá abajo. De aquí de la punta hacia abajo. Mediremos 4 y ahí cortaremos. E igual sellamos la parte de abajo. Volvemos a agarrar la punta del listón y redondeamos. Y primero pasamos así rápidamente en el contorno. Y solo con el calor vamos a hacer el piquito. Así de esta manera. Lo vamos a colocar acá arriba y rápidamente le vamos a apretar aquí en la parte de arriba para que se pegue. Y ya con este mismo pétalo vamos a cortar los demás colocando este encima del listón. Y ahí le damos un corte. Sellamos. Volvemos a tomar la punta. Pero si gustan pueden hacerlo de 4.5 porque a la hora de que dobla como que queda un poquito más pequeño si lo cortamos todos de 4. Nada más damos así. Tantito aquí que selle. Y solo con el calor vamos a hacer el piquito. Así y rápidamente le hacemos el piquito. Y luego con un pétalo de los que ya están cortados lo colocamos encima de ese que ya hicimos. Y recortamos. Sellamos abajo. Y ahora con hilo y aguja formaremos la flor. Voy a hacer 5 puntadas en cada pétalo. 1, 2, 3, 4 y 5 y lo pasamos. 1, 2, 3, 4 y 5 y lo pasamos. Son 7 pétalos para formar la flor de abajo y para formar la flor de arriba son 40 pétalos y cerramos en círculo. A esta le vamos a dejar un espacio al círculo como ahorita se los muestro. Lo dejaremos de esta manera más o menos de como de un centímetro de ancho de ancho es el diámetro. Y atrás colocaremos un círculo de fieltro de 3.5 de diámetro. Y aquí vamos a colocar así. De esta manera la flor la pegaremos y la centraremos. Y nos quedaría algo así. Por hoy es todo. Nos vemos en el próximo video.